El balance es positivo, la verdad que la gente se comprometió de parte nuestra acá del staff, porque somos varios profes los que trabajamos con aguas abiertas y la gente que respondió porque vino, se aguantó el entrenamiento de todo el año. Realmente diciembre es una etapa difícil con todo lo que tiene traer todo el año atrás, con los hijos y demás, y bueno, que sigan viniendo es porque la motivación está presente. Hablando de motivación, ¿hay una competencia antes de las fiestas, antes del fin de año? Tenemos la que cerraría el año, que es el 20 de diciembre en San Pedro. Sí, esta la organiza Alejandro Lecotte, nadador nuestro, o sea, olímpico con bastante trayectoria, así que esperamos poder asistir nuevamente. ¿Cuánto es la distancia? Tenemos una prueba de 8 kilómetros la larga y otra de 3 kilómetros, que es más corta. Bueno, lo que preguntamos siempre, aquellos que se quieran aunar, sumar al equipo, porque vemos un gran auge en los últimos años. Que vengan, que se acerquen, que charlen con nosotros. Acá no hay límite de edad, es desde 15 años hasta 50 años. Tenemos diferentes niveles para adaptar a cada uno que venga según el nivel que tenga. Las prácticas en el río, ¿en qué momento la hacen? Nosotros tratamos de hacer alguna salida interna a lo que es el Tigre o San Fernando. Tenemos algunos profes que tienen kayak y marcaciones, entonces está acompañando a la gente. Hacemos alguna salida en el verano para preparar para justamente San Pedro, ¿no? Fernando, te agradecemos en vos a todos los profes que conforman este equipo, porque siempre nos han atendido maravillosamente cada vez que vinimos. No, por favor, a ustedes por venir siempre y fomentar este deporte que es tan lindo para nosotros. ¡Gracias!